No la veo, eh Vale, oh, bueno, y se ve bien épico aquí What? Que onda amigos YouTube, como están? Espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión vamos a continuar con la noche número 3 Y la noche número 4 de la FNAF Plus La versión de The Snake Base Vale, vamos a continuar Le voy a dar aquí en continuar Y directamente al grano Nike 3, noche 3 A ver Hola bestia, escucho muy fuerte el juego Otra vez Vale, ya tan rápido se fue chica Ah no, pensé que se había ido Vale Va Vale Vale No quiero gastarme la batería Neta Quiero ocuparla bien Vale Aquí la verdad Me pone como de nervios lo que haga el Freddy La verdad, no sé bien Que vaya a hacer en este En este fangry Pero pues hay que Estar al pendiente De esto Vale 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 No hay nada Tampoco acá Tampoco acá Foxy aquí está todavía Tampoco acá Vale 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 Ya se está moviendo el Foxy Freddy sigue allí Vale Ya se va a meter chica Vale Ya se va a meter chica Vale 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 No sé qué hacerle el Foxy Neta O sea No hay nadie Es que está oscuro Es que está oscuro en esa parte del juego No hay nadie Creo yo Vale Sí, ahora sí está Vale Se parece a la versión Que jugamos A la primera versión que jugué Del Del Los Pau Blight Se parece mucho a esta versión Por los sonidos en la puerta Vale Freddy todavía Ahí sigue sin moverse Todo bien ¿No? No Son las cuatro Tengo cuarenta De Oh La bestia Espérense Esto amerita foto Espérense Esto amerita foto Tengo miedo Tengo miedo Por la batería Chales Ya se van a meter No la veo No la veo Oh Boni Se vi bien Épico aquí What? Boni Se vi bien Chido aquí Tengo miedo Ya se va a meter Boni Y Foxy también Y no he visto Que ese Foxy Uy Que buena No se metió Nadie más que chica Vale No he visto Ni un screamer Hasta el momento Compas Y la verdad Si quisiera ver uno Pero me quiero Concentrar un poco No La verdad Foxy no se bien Que haga No le entiendo Si lo tengo que ver También Pero bueno Voy a estar haciendo eso Nada más por si las dudas Creo que chica Se oye que golpea Boni aún no se mete Para acá La verdad No se bien Si también pegue Yo me imagino Que si El Freddy No se lo que vaya a hacer En este juego Pues En este fangame De FNAF Plus Y Foxy Pues yo creo que También va a correr Para acá Pero Tampoco hemos visto eso Así que pues Bueno Vamos a estar al pendiente De eso Y de la batería Más que nada Vale Se acaban de ir Los dos Pero necesito Borrar batería Yo digo que en esta noche Ya se va a mover Freddy De ley No se porque lo presiento Estoy seguro Que se va a mover ya Creo que chica Ya está por acá Si vean Lo escuché bien La verdad Vamos a revisar La bonita No hay bonita No hay bonita No hay bonita No hay bonita Vale 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 Bonnie Creo que se va a venir Para acá Para esta cámara ¿No? Creo yo ¿No se ha movido Freddy? ¿No se ha movido Freddy? Son las tres Si no se mueve Freddy Vale 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 Vamos bien Por el momento Creo yo Ah Uh Bueno Está lejísimos Vale No hay que preocuparnos Por ahora Hay que ahorrar batería Más que nada Al Foxy Si lo voy a estar revisando Vale Chica ya está por aquí En el pasillo ¿Seguro? Si Lo sabía Ya Ya capturé los sonidos Un poco Más que nada Vale Ya se va a meter Todavía no se mete Chica No Todavía no Vale Si la paso Siento Creo que quiero ver Esa Foxy Ya está por aquí ¿What? Vale Bueno Ya está por aquí También Aguas No se volvió a meter Bonnie Y no se me ha movido Freddy Compas What Buena 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 Buenísima Vale Vale No estoy sintiendo Tan complicado El juego Como los otros FNAF Plus Anteriores Hasta el momento Ya voy en la noche Cuatro Y Las paseo O sea Hasta el momento No he visto Ni un screamer De los animatrónicos Pero Pues veamos Cómo se pone La noche Número Cinco Y si tiene seis Pues la seis Va Así que pues Bueno compas Si veo apoyo En este video Pues les traigo Pues esas nochecitas Que faltan Sin nada más Que decir Espero este video Les haya entretenido Si les haya gustado No olviden suscribirse A mi canal De darle me gusta Al video Si les gustó Y nos vemos En mi próximo video Bye Bye